Cuéntanos cómo está por allá el panorama y si el comunicado, pues se dijo que hasta las dos de la tarde, pero esto ya es oficial. Adelante. Efectivamente, Ruth, te saludo con gusto. Este jueves ya nos acercamos al fin de semana y el día de ayer dábamos cuenta que la Comisión Nacional del Agua había emitido o no había confirmado el desfogue de agua sobre la presa Francisco Zarco y será hoy cerca de las dos de la tarde cuando las cuencas, cuencas del norte de la Comisión Nacional del Agua emita este comunicado que serán aperturadas la presa Francisco Zarco y que posteriormente comience a rodar agua sobre el río Nazas. Hay que precisar, Ruth, que de acuerdo a la información que se estará emitiendo en unas horas más, es de que el desfogue será de 50 metros cúbicos por segundo. Hay que recordar que cada avenida son cerca de 100 metros cúbicos, o sea, al 50 por ciento, y la fuerza con la que correrá agua sobre el lecho del NASA será menor, por lo que no es muy probable que este mismo día el agua llegue hasta el cauce, es decir, hacia los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. De cualquier forma, las autoridades ya están en alerta y se están trabajando de forma coordinada con algunas otras dependencias para evitar cualquier situación complicada. Sabemos que durante cada avenida extraordinaria y que corre aguas por el Padre Nazas se generan abras. Gracias a Dios, la lluvia que se ha estado generando ha provocado que durante estos días en el cauce se humedezca y se esté recargando los mantos acuíferos y disminuye las probabilidades de que se pueda generar algún abra cada vez que hay agua rodada durante este ciclo, cuando hay ciclos extraordinarios, por lo que será este mismo día que después de las dos de la tarde se emita este comunicado y posteriormente liberen agua de la presa Francisco Zarco, ya lo hemos dicho, será menor la cantidad y esto provocará que se tarde un poco más en llegar hacia la zona urbana de la comarca lagunera. De cualquier forma, pues las recomendaciones son las de siempre, de evitar que la población ingrese a estos cauces y como ya lo decía nuestro compañero Kir Castillo, existe demasiada basura sobre este mismo cauce, lo que provocará que se retarde un poco más y posteriormente evitar ingresar para evitar cualquier forma algún accidente. Así el panorama en la comarca lagunera, le espera a los laguneros de que llegue o que corra agua sobre el río Nazas. Así es, Rolando, hay que extremar precauciones, como bien lo comentas. Si vemos que nuestra vivienda está en riesgo, es mejor retirarnos, salir de casa. Obviamente, bueno, pues reunir ahí la documentación más importante y nuestras pertenencias. Lo importante es salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad y como bien lo comentas, tal vez ya para la comarca lagunera de Durango, la comarca lagunera, el agua se estará reflejando hasta, digamos, el viernes por la noche, sábado por la mañana, pero estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede con esta avenida del agua del río Nazas y las lluvias que se están generando en Zacatecas, que son la parte primordial para tomar este tipo de decisiones. Gracias, Rolando. Buenas tardes. Muy buenas tardes.